O sea, era un grupo huesero, así de 15 años. En ese entonces el Beto decidió grabar una canción de Moral, la de No se va. Ajá. Y pues a la madre. Güey, apenas en agosto del año pasado dejamos todos la chamba que teníamos. Oiga, me están diciendo que les cagan los chilangos, ¿no? ¿Y ganan lo mismo o tú ganas más? ¿Qué es lo que comes tú, güey? ¿Pura chica? ¡Ahora sí! ¡Vámonos! Ahora sí, hay que huir. Ahora sí, vámonos por unas pinches morras, ¿o qué? ¡Huevos! ¡Huevos! Señoras y señores, ¿con ustedes? ¡Grupo! ¡Franquera! ¡Al volante con el escorpión dorado! ¿Cómo están, Carlos de Mimian, bro? ¡Qué rico! Muy bien. ¿Qué quieres? ¡Puta madre! ¡Fuevos! ¡Eso! ¡Pintito! ¡Cámara, cabrón! ¡Qué rico! ¡Qué milagro que se dan la vuelta por acá! ¡Después de toda la pinche fama que se cargan! ¡Ya! ¡Soberbios! ¡No querían venir al centro del país! ¡No, hombre! ¡Ya nos faltaba! ¡La verdad! ¡Faltábamos a venir por acá! ¡Ya lo hemos notado! ¡Tenemos como unas 45 entrevistas! ¡Por no! ¡Por no! ¡Por no haber venido antes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se nos juntaron todas en un día! ¡Se nos juntaron todas en un día! ¡Bueno! ¡Pero ya están por acá! ¡A ver! ¡Para la gente que no está acostumbrada a escuchar música agropecuaria! ¡Preséntense! ¿De qué es la gira cada uno y cómo se llama su nombre? ¡Bueno! ¿Qué onda? ¿Qué tal? Yo soy Payos Solís de Grupo Frontera. Aquí estoy con mis compadres. Yo soy el cantante. ¡El gritante! ¡El gritante! Yo soy Beto. Yo toco la guitarra un poquito. Julián, animador y percusionista. ¡Animador! ¡Ay! Este mima. Traes este... Te pones faldita y todo. ¡A huevo! Yo me ponen el tubo y yo le bailo. Si te sientes triste, aquí está este brazo. ¡A huevo! Carlos, yo soy el baterista al que toca los palos. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Hombre! ¡Qué prestaciones tienes aquí! ¡A huevo! Yo soy... Grupo Frontera. ¿Qué más? Yo soy Juan Javier, el que toca las teclas. ¡Ah! El acordeonista. ¡Eres de los Díos! ¡Métele, Darí! Grupo Frontera. De repente alguien levantó la pinche piedra, huey. Y salieron un chico de grupos. Pero... ¡Pero no mames, huey! Ustedes pegaron con tubo, culeros. ¿Qué se siente de ser unos pinches anónimos a saltar a la fama internacional? Se siente bien cabrón, huey. Porque todo pasó bien rápido, huey. No nos dieron chance ni de... Ni de echarnos un pedo, huey, perdido. Para saber qué es. Todo lo que hemos pasado ha sido como en un año, año y medio, casi dos, por ahí. Pero... Pues no mames, se siente como unos ocho, cinco años. Yo digo que... Que las redes sociales son como años perro, huey. ¿No? Sí, es cierto. Dos, tres años ya son quince, huey. De cabrón. Sí, es cierto. Y aparte que ustedes parecen que este... Que nacieron ancianos, ¿no? El paño se ve como de 75 años, huey. El 20 me impara, huey. El 20 me impara, huey. El 20 me impara, huey. ¿Cuántos años tienes, paño? Yo tengo 20. ¡No mames, huey! 20, no andas de culero, ¿sabes? No, es que se ven bien pinches madreados ya. La fama se los chico. Nos traen en putiza. ¿Cuántos años tienes los demás? Todos, yo soy 27, 31, 48. No, tengo 31. 28, 29. 29, 28, 29. Y luego, ¿por qué se agarraron al pinche chamaco? Me encontraron, yo andaba ahí... Mira, hace cuenta que me dieron el... ¿Cómo se dice? El diploma, el papelero ese. No, mamá, pendejos, es igual. Igual, bueno. Mira, la verdad, ni se ocupa. El título, el título. El título, la verdad, ni se ocupa. Pero me lo dieron. Salí de la escuela, recién abriendo la puerta, y ahí me estaban esperando. Y había una... Mira, así, como un robanillo, pero no tenía... Pero no tenía ventanas. Y la dame me dice, Julián, suete. Y yo, ¿pero qué onda? ¿Qué pedo? ¿Vas a cantar? ¡Vas a cantar! Es sí o sí, no tienes opción. Nadie te preguntó. ¡Cántale! Pero hasta eso tú eres el más estudiado de todo el grupo. ¿Te cuento? No, creo que es Juanito. Pero Juanito es... Agri... 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 ¿Así o no? Sí, güey. ¿Ibas a ir con todo o no? No, le vamos a dar con tronco a todo. Acabamos de venir de Sudamérica y de Centroamérica, que no sabíamos que ni nos conocían la chingada allá. Y gracias a Dios, güey, tuvo de lo más perro que hemos vivido. Escuchar a argentinos cantar la música mexicana se sentía bien chingón. Está muy cagado, ¿no? Cómo diferentes nacionalidades se ponen a cantar música mexicana, güey. Y en una época en donde hay un chingo de música y muchas funciones, ustedes mismos han hecho un chingo de funciones, pero en su esencia más pura son muy tradicionales, ¿no? Sí. O sea, siempre tenemos esa base que es la cumbia norteña, es lo que crecimos escuchando, lo que mi papá siempre ponía ahí en las carnesadas. Todo el pedo. Pero, bueno, todos nosotros tenemos nuestro propio sazón, como dice el Juanito. Juanito es el que parece más como que no tiene sazón porque es el más güero, pero pues... El white chicken. Ahí le he tirado un poco de la sal. ¿Tú vendes queso, Juan, o qué? Sí. Estuviste a dos segundos de hacerme nonita, cabrón. Casi, casi. Si no me salvaba la música, yo andaba en el rancho. A huevo, güey. Y entonces cuando llegan ahora, no sé si todavía les pasa, que dicen, no mames, me siento nervioso porque a lo mejor nadie me conoce aquí ni se van a vender los boletos, güey. O ya se la pena. Pero Sudamérica nos pasó. No. Siempre nos pasa, güey. Siempre nos pasa, güey. Andemos donde andemos. Puede ser en Estados Unidos, acá. O sea, hasta que no lleguemos, salgamos al escenario y veamos que ya está lleno, ya es un pinche alivio, güey. Tranquilo. Pero hasta que no llegues y digas, a la madre, güey. ¿Cómo nos van a recibir? ¿Qué va a pasar? Ya sales, ya ves a la gente y ya te relajas y listo para el show. Pero, ¿por qué le apostaron a este tipo de música si es que, digamos, que la tendencia era, de repente, hacer otro tipo de cosas? Como, de entrada, los corridos tumbados, güey. Los corridos bélicos. La historia rápida es de que este güey de Beto acá tenía su compañía de hacer quinceañeras y bodas y la madre grababa video y todo el pedo en las bodas y dijo, ¿sabes qué? Vamos a subir videos a YouTube tocando y yo los agrego al paquete, güey. Los agrego al paquete y vamos y tocamos. Yo mismo grabo y la madre y tocamos y hacemos algo los fines de semana. O sea, era el grupo huecero así de quinceañeras, güey. Sí, güey. Guapangos de todos le damos. Sí, güey. Pero de ahí de donde somos, ya era... O sea, la música que tocamos nosotros lo tocaban todos. Claro, claro. No más que siempre hacían cover de canciones que ya eran cumbias. Nos dejaron sin canciones, güey. En ese entonces, en ese entonces, el Beto decidió grabar una canción de Morá, la de No se va. Ajá. Y pues a la madre. Y se fue a la chingada. Sí. Ese fue el primer éxito, ¿no? Sí. Bueno, casi, casi. El primer para nosotros era la ladrona. Pegó un millón de vistas y nosotros, no mames, lo hicimos. Ya la agenda para todo el año está... Está bien pagada. Nosotros estábamos pensando, no mames, vamos a tocar en un chingo de quinceañeras y bodas y la madre. Ahora sí, ya no podemos relajarnos. Hombre, qué chingada. Se vino lo más cabrón, güey. ¿Quién era el que se ligaba a la prima o a la tía soltera? Eh, güey. Al principio empezábamos a tocar en puras quinceañeras de la familia de Payo, güey. ¿Puros o no? Juro sonís. Juro sonís. ¿Tienes buenas primas, Payo, o no? Jajaja. Dile la verdad, güey. No sé. Jajaja. No sé, digan ustedes. O sea, la prima se la rima. Jajaja. ¿Qué tiene? ¿Nunca le has dado, ves una prima? Jajaja. Jajaja. No, güey. No, güey. En algún momento, no se volvieron locos así. No, güey. Vamos a romperle a su madre. No, no, no. No, no, no. Fíjate que, que de principio, güey, había cien mil comentarios en un video, güey. Ajá. Y todos buenos. Y uno malo, güey, ahí nos traías a nosotros. Nos agotábamos, sí. Puta madre, ya valemos madre, no valemos madre. Este pendejo Johnny Boy 69 dice que no valemos... Johnny Boy 69, güey. Jajaja. Así dolía, güey. Ahora ya llega el punto donde está buena, güey. Uno de cada cuantos. No, güey. Tú chingo mi madre, güey. Tú chingo mi madre. A ver, me estaba platicando que tenían este grupo, güey, cero, pero, ¿cómo se conocieron al principio ustedes, güey? O sea, así como, John y Paul que se conocieron en la prepa, ¿ustedes se conocieron castrando vacas o algo? Estos tres, güey, desde acá, Beto, Juan y Carlos, ya tenían un grupo, güey, y andaba, cuando andaba lo alterado. ¿Cómo se llamaba? Carrera. ¡Exitosísimo, güey! Ajá. ¿Y luego? Y luego. Y ya, güey, dejamos la música, y luego... Que se dedicó a lo que quiera hacer. Sí, estábamos trabajando ya. Güey, apenas en agosto, el año pasado, dejamos todos la chamba que teníamos. ¡Ah, chica! ¿Qué hacías? Yo era gerente de finanzas en una agencia de carros. Era el que... En finando la raza. Sí, el que entrenaba a la raza, güey. O sea, era el que... En drogabas a la bata. Muchas gracias por pasar. Interés por vida, dijo. Interés por vida. Sí, güey. Tú estabas en la primaria, entonces no te pregunto. Yo... Yo era hijo de mi mamá en ese entonces, güey. Pa' yo hacía cercas, güey. Yo hacía cercas para una comunidad. Ajá. Pero no, hombre. Odiaba ese jale porque andaba en el sol, andaba medio pretito y... ¡Ay, no! Es bueno, hombre. Cállate, pinche güero, güey. Se burlan, se burlan. Pero no, hombre. ¡Pretito, qué feo! Venía ser amigo de Bárbaro de Regis. ¡Ay, qué preto! ¡Qué feo! Apenas grabando como los primeros dos videos, yo le dije, no, hombre, ya me voy a salir de ese jale. Yo me voy a dedicar completamente a hacer nada y a grabar con ustedes. ¡Ah, güey! ¡Qué bolada! Andaba bien entregado, güey. Que te explotaron más, güey. Güey, al principio, güey, pues no conocíamos mucho a Payo, güey. Era un pedo para sacarle plática a este malo. ¡No, no, no! ¡No mames, güey! Haz de cuenta que todavía, güey, hasta la fecha, siempre que vamos a hacer un dueto, conocemos a alguien, güey. De hecho, no te lo dijimos ahorita, pero a este güey ya se prende ahorita. Pero el pedo es que siempre explicamos lo mismo, de que, eh, güey, nosotros cuatro acá somos raza. Vamos a platicar con el que se, vamos a cotorrear con Madri. Payo está en su galaxia, güey. Él anda en... A Payo le gustan las trocas, güey. Le gustan las camionetas, anda en su teléfono, en el Tik Tok todos días, haciendo su madre. A mí me va a tener que platicar sobre camionetas o carros para sacarme pláticas. O un té, güey, ya vi que también... Atrapada. Ay, ayuda. Mamá, no te hagas casar. ¿Tienes novia o esposa? No, yo estoy soltado. Ándale, ¿y los otros castrados o no? Todos. Con razón está bien caliente este güey. Dicen, no mames, güey. ¿Yo qué, güey? Piches, comen solos, güey. ¿Y si te ha cambiado ese pedo de ser más popular y más galán? Yo digo que, por ejemplo... ¿Ha cambiado cómo? Yo sí, como los influencers, que a cierto número de followers se vuelven guapos. Sí, güey. Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué onda con él? ¿Qué onda perdido? ¿Qué onda perdido? ¿Qué onda perdido? Sí. Grupo Frontera, en este rollo como más tradicional y demás, de repente empezó a hacer muchos crossovers. Con otros tantos que se dedican a la música grupera, por así decirlo. Pero otros también, como el pinche Bad Bunny con el pinche Peso Pluma. O sea, han estado haciendo unas funciones muy pinches locas, güey. ¿De dónde nació eso? O sea, ya lo habían pensado, de repente se les presentó la oportunidad. Cuando grabamos la canción de 1%, acá me compare Juan, se le ocurrió decirle a Edgar Barrero, el que escribió las canciones de nuestro productor, le dijo, oye, güey, si nos la aventamos con Bad Bunny, y este Edgar le dijo, cállate la seco, güey, no, güey. Es cuando estaban grabando apenas. Sí, la estábamos grabando y le dice a este güey. Y dice, no mames, güey. ¿Pero se me dijiste de mamada o de mamada? Sí, de pura mamada, güey. Así como decir ahí, y que llegara Michael Jackson y que... Ándale, ¿no? Sí, era puro caga, a ver si jala y... Ajá. Y ahí mismo dijo el Edgar, dijo, no, güey, es como adentro en la pinche piedra del cielo, güey, no, güey. ¿Pero qué pinche nube le pegarías, güey? Pasan dos semanas y le dice, eh, güey, no mames, la pinche piedra le pegó, güey, no mames. Y acaba de decir Bad Bunny, ese pedo. Todo eso pasó con Edgar, este, sin que nosotros supiéramos, güey. Nosotros no supimos que él habló con Bad Bunny, que ya Bad Bunny grabó. Nosotros no sabíamos ni madre hasta el día de la grabación. El día de la grabación llegamos, grabamos... Pero no escuchaban el track así, que se escuchaba un güey, güey. No, nada, nada, nada. No escuchaban las fotos nada más. Ajá. El día del video, el director nos estaba diciendo, báilale, cántale. O sea, que compadre, es la primera vez que la escucho. ¿Qué querés que haga? Y yo ya, o sea, ya andábamos yo y Julián bien prendidos, porque era la primera vez que escuchamos la, la, el verso de él. Ajá. Es que está cabrón, güey, ¿no? De repente que llegue ese momento y que te digan, oye, chinga, ya, conéctense. No, no, y nos dijeron, nos dijeron, o sea, para Edgar todo el pedo. Y dice, ¿sabes qué, güey? No me gustó, güey. Vamos a hacer un cambio. Ya estábamos grabando. Dije, no seas mamón, ¿cómo vamos a hacer un cambio, güey? Ya estábamos grabando el video. Ya sé, espérame. Tráeme al grupo firme. Y volteamos, volteamos para otro lado. Y desde lo lejos, güey, venía un güey caminando, güey, alto, guapo, así como dice Payo. Payo se enamoró de Bad Bunny. No, no, en Conchela fue donde dije, Diosito tomó su tiempo con ese, güey. Y yo le valí verga. Así mero, güey. Y entonces, ¿se almó con el pinche Bad Bunny, güey? Y llega, güey, como si nada, el vato llega. ¿Qué ha habido, muchachos? ¿Están listos? Y nosotros, ¿pa' qué, cabrón? Dice, ¿pa' la canción, güey? Dice, ¿cuál canción? Esta, un por ciento de las colores dijeron. Talburión, güey. Esta, hijo. Y la grabamos ese día, güey, o sea, todo pasó en, ¿una hora? Sí, como una hora y media, porque nos acabamos platicando con él. Pero a ver, muy cagado, este pendejo, como pinche Chilango, cabrón. Verga, mira, ve, cabrón. Ve, güey, este es el alto. ¡Ares verga, cabrón! Al juego te tienes que atravesar. Clásico, puto Chilango, que no pasa, pero se tiene que quedar ahí. ¡Cada madre! ¡Muévete! 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 ¡Muchas idiotas! Pero aquí estamos en Chilangolandia, cada quien se queda con su golpe. ¿Se dan cuenta? Sí. Es más, desahógate para yo ir a chica tu madre, güey. Hay algo muy cagado, güey, pero mientras ustedes estaban viviendo eso, ¿cómo se vivía de acá, de este lado, digamos que como público? ¿Qué estaba pasando en ese segundo cuando sale ese fin de semana esa canción de ustedes? El pinche Peso Pluma estaba despuntando y incluso se hizo así como virales o algunos videos de que estaba tirándole a Bad Bunny diciendo ¡A huevo, México! Este, es machigón, me la va a pelar, no sé qué. Superando al pendejo del Bad Bunny. ¿Por qué? Porque los mexicanos somos la puta verga, viejo. Y de repente parecía que era una respuesta inmediata Peso Pluma diciendo ¡Wey! Yo también quiero estar con los Mexas, yo también quiero estar con ese ritmo, quiero sacar un chingadazo de canción para ver si de nuevo cuenta regreso a los chats. Así pareció. ¿Ustedes lo vivieron así o no se dieron cuenta? No, este güey, este güey, este güey no tenía ninguna especie de plan, güey. Como nos dimos cuenta nosotros de que no fue así, fue porque nos enseña videos desde enero, güey. Ajá. Drafts en su TikTok, cuando estaba bailando rolas de nosotros, estaba bailando Bebé Dame y no se va, y estriendo a TikTok bailando la música y dijo, güey, yo antes de que salga a tocar, tengo una playlist que toca en los estadios y la madre, dice, y tengo las canciones de ustedes. Ajá. Y dijimos, ay no mames, ¿a poco escuchabas? Dijo, sí, güey, yo soy fan de ustedes, güey, me gusta la música de ustedes y todo el pedo. ¡Gracias, oficial! ¡Eso, güey! ¡Cuádrense, pendejos! ¡Me la pelan! Ok, ¿y les enseño esos videos? Sí, güey. ¿Cómo se motivaba con ese? Sí, madre, güey, es súper fan de la música mexicana y también es fan de peso, güey, le gusta un chingo de toda la música. Y, pero, yo siento que no fue así, güey, pero, pues, a lo mejor se pudo. Pero, ¿qué está pasando así? Mira, por algo cerraron la calle. Por la madre. Ahora, ¿quién es el pendejo? La pinza ciudad de la manifestación. Ahorita le va a reclamar la policía. ¿Por qué no me dices pendejo? ¿Por qué me dejan pasar, güey? Entonces, desde ese momento ya este güey ya estaba prendido con la música de nosotros. Y él intentó, nos dijo que él había intentado sacar una cumbia, güey, pero que no le salía. Y dijo, yo ya quería sacar una cumbia, pero es que no me salía. Y dijo, por eso dije, ¿quién es el de las cumbias de ahorita? Se mete. Y salimos nosotros arriba. Y dice, bueno, vamos a hacer, a calar algo con estos güeyes. Y nos dice, bueno, le dice a Edgar, nosotros no sabíamos. Le dice, mándame la canción que van a sacar, la que sigue, la que van a sacar. Ajá. Y para nosotros era la de 1%. Y ya la íbamos a sacar nosotros. La manda y le dice, ¿sabes qué esa es? Déjame, güey, al estudio, güey, me meto mi parte y pum. Y la mete, güey, la graba. Qué cochino, ¿no? Ah, sí. No preguntó ni permiso ni nada. No soy tu papá, que no te engañe tu jefe. Es más feo que tú. ¿Es tu hijo? Estás más guapo. Tíralo, te hago otro. Oigan, me están diciendo que les cagan los chilangos, ¿no? No, mamá. Si hay diferencia o no, güey, entre las diferentes lugares de la República Mexicana. Madre, si hay mucha diferencia entre todos. ¿En qué sentido? La gente es más diferente. Aquí son chilangos y allá no. Aquí la quesadilla, ¿qué? Aquí la quesadilla. La quesadilla no puede no tener queso. ¿Cómo vas? ¿Cómo? Eso no lo entiendo, la verdad. ¿No? Lleva queso, o sea, quesa en el nombre. Debe llevar queso, ¿no? Pues... Mira, mira. Es que me trajeron una quesadilla y me dijeron, es una quesadilla con queso. No. Y tú le dijiste, no, pendejo, salgo para afuera. Es una mamada, ¿no? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué es lo que comes tú, güey allá? ¿Puro chicken? ¿O a ti se te gusta la comida, güey? Me encanta. ¿Sí o no? ¿Cómo se llamaba lo que comimos, Carlos? Eh... ¿Pambazo? Pambazo, güey. Pambazo. Ese está medio culero, la verdad. No, bueno, güey. No, güey. Ay, sí. Ahorita les conviene decir que todo está bien. No, fíjate que la salsa, güey, que venía con el picacho. Está bien perra. Está bien bonita, güey. Sí, güey. ¿Y ese sí te gustó? Era chingado. ¿Cómo se llama? ¿Pambazo? Pambazo. Pambazo. ¡Pambazo! ¡Papé! Nos trajeron eso y luego las quesadillas sin queso. Ajá. Y llevaban como un tipo de carne. Yo nomás se lo quité y se la eché un pambazo. Ajá. Porque yo ocupo un poco de carne. A huevo, güey. Siempre, siempre con carne. A ver, ¿tú no naciste en México? No, yo nací en McAllen. ¿Y tus papás son mexicanos? Mi... Técnicamente sí, pero mi mamá nació en Florida. Ajá, güey, ok. Entonces, a lo que voy aquí es que, bueno, con este pedo de lo que se hizo viral con Yarixa y demás. Es un rollo muy cabrón, güey, que la gente de repente no ubica. Que hay un chingo de mexico-americanos que nunca habían llegado a México, güey. Que aunque sean morenos y bigotones, no quiere decir que sepan hablar ni siquiera español, güey. ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga, compadre! ¡Guáchaleme! ¿Sí o no? Pasa, ¿no? Sí, güey. Mira, nosotros tenemos el grandísimo ejemplo. Payo, mexicanazo de madre. Y es de Santa Mónica, Nuevo León. O sea, es... Mi papá, mis papás, los dos, me llevaban cada fin de semana. Andaba por Santa Mónica, Nuevo León. General Alvaro, Nuevo León. China. Monterrey, a veces. No vivimos a Monterrey mucho, pero... Yo casi, casi igual que Juanito, aunque Juanito te va a decir que no. Pero Juanito sí vivió ya, güey. Sí, pero no, no. De eso no voy a eso. Yo también iba a las vacas y todo ese pedo de... Ay, enfrente de la casa de Juanito hay unos tacos que se llaman tacos de Darío. ¡Maca, tacahuaca! Como dice mi compadre. Chiqui, chiqui, maca. No, allá en el pueblo. Somos casi el mismo pueblo, Payo y yo. Son como cinco minutos... Ajá. De diferencia. De diferencia. El mismo rancho, chingado. El mismo rancho. Pero, pero... Están de acuerdo que de repente pasa con esta banda, con ustedes, que pues no se sienten, obviamente no se sienten gringos, pero tampoco se sienten 100% mexicanos. Pues no somos ni de aquí ni de allá, güey. Se hizo una combinación. Somos Tex-Mex. Sí, güey. Se hizo una nueva raza, güey. Una nueva cultura. Se hizo una nueva raza. Pero Juanito, a diferencia de muchos, nosotros sí somos como... Hay mucha gente... Sí, nosotros acá... Nosotros sí somos muy... Mexicanos, güey. Mexicanos, sí. Nosotros sí somos... Sí hay, güey. No te voy a decir que no. Ajá. Sí hay como las que dices... No, pero no está mal, güey. O sea, nada más estoy diciendo que tienen su propia comida, su propia música, su propia farándula, todo, güey, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, no. Lo que te digo es... Nosotros cuatro mínimos, o sea, nosotros cuatro... Es que yo sí viví en México, güey. Sí, o sea, nosotros sí vivimos, güey. Sí crecimos ahí y todo el pedo. Yo también crecí ahí, compañero. Ay, yo también. Cuatro, ¿para qué dices cuatro? Hay cinco. Ah, bueno, cinco, cinco. Es que es cosa de mexicanos, no entenderías. Es como Peña Nieto que decía, cinco minutos, no menos, como diez. Y entonces, ¿les ha costado conectar o la pinche música ha sido la conexión total para toda la banda de México sin importar dónde nacieron? Fíjate que no. Como decía Chávez de Vargas, el mexicano nace donde se le escucha su chica la gana. Ahí es lo que dijimos en la tele, donde chingados quieran nacen, güey. Ajá. Y yo creo, yo creo que es, es de cómo nos presentamos nosotros, güey. Nosotros, lo tejano tiene mucho que ver porque, como por ejemplo, hacemos un tributo a Selena. Ajá. Güey, y pues todo el mundo conoce quién es Selena. Todos se conocen su historia, todos conocen. Y cuando hacemos el tributo, toda la gente se prende. Ahora te volteas, volteas la moneda, hacemos el tributo de Ramón Ayala, igualmente, güey. Se prenden igualito, güey. Igual que Vicente Fernández. Y Vicente Fernández, también. O sea, todo eso, todo eso es de dónde somos, güey. Es con la música que crecimos. Ajá. Y por eso le metemos el sazón, vuelvo al sazón de Payo. El sazón Tex Mex, que es la música que tocamos ahorita. Y yo la considero, pues, ¿qué? ¿La consideraría el Tex Mex ustedes? No, es de Escumbia Norteña y Tejana, güey. Somos de los dos. Es que es una pinche combinación. Y luego ya si le sumas a Karin León y a Peso Pluma y a Bad Bunny, ya. O sea, no mames, güey. Ya, se hace muy universal este pedo. ¿Y qué sienten que ahora, pues, ya los están buscando para hacer esas colaboraciones, güey? O sea, y no cualquier pendejo, güey. Sino, güey, es que en el papel no necesitarían estarse juntando con otro güey, ¿no? Que podrían hacer su pedo sin problema como Grupo Firme, como Peso Pluma, como fue el caso de Bad Bunny. ¿Qué sienten ustedes cada vez que se llaman? Sí, la verdad es lo más loco, güey. Porque si nosotros nunca imaginamos que la música de nosotros iba a salir de donde somos, a los artistas que admirábamos nosotros, ahora nos están, o sea, se están juntando con nosotros para hacer amigos y colegas y hacer música juntos, es algo otro pedo. ¿Quién es el más chupador de los que hay? Ah, de nosotros a los otros artistas. ¿De los otros artistas? Sí. Creo que yo. ¿El más qué? ¿El más pisteador? No, 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 no. Yo pensé que era el que le haces mamador, güey. Yo le pongo un Oxxo a cualquier artista que se cargine. No, con Firme, güey. No, güey. La historia de Firme, güey, que vamos a sacar la rola de esa pichista estuda mamalona, porque llegaron ellos a las ocho de la noche en la casa donde estábamos. Ajá. Y ellos íbamos a grabar como a las diez de la noche, ellos llegaron dos horas antes y teníamos planeado una carne esa. Bueno, llega el director de cámaras y nos dice, ¿sabes qué, güey? Se miraría el video bien mamalón si lo grabamos a las seis y media de la mañana y nos vamos a chingar. O sea, qué pedo. Y pues volteamos a ver a los de Firme, los de Firme pues casi no les encanta el pedo. Bueno, pues chingar su madre. Mandamos a pedir 90 libras de carne, güey. Hicimos un desmadre, fueron por botellas. Teníamos armado en la sala de la casa que habíamos rentado. O sea, ya habíamos grabado, güey. Y ya teníamos la batería, los instrumentos y todo. Y se amanecieron. Amanecieron en el lugar. El video es a las seis y media de la mañana, el que sale YouTube. Nos hemos dormido desde las ocho de la noche. Ese, no. Ese, 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 ese. Y ahí nos notas a todos. Con ese bigotazo del FHD. En el video no se nota, pero yo llego y nos acabamos de tatuar, porque andamos tratando de matar tiempo. Y ahí andamos acostados con la mano así, porque yo agarré esta y él agarró no sé qué. A él también se tató. Total, esa semana, güey, como estuvimos una semana grabando en esa casa. ¿Qué anda haciendo mi compañero? Le hablamos un cámara de nosotros, que es actuador. A la chingada. Mira. Estamos viendo un robo en vivo. ¡Se cree Peter Man! Vamos a evitar que se mate. Sí. ¡No lo hagas! ¡No te has... ¡No, no, no saltes! ¡No te tires! Tranquilo. Diles que no saltes. ¿Qué pasó? ¡Pinche roba partes! ¿Sí sabían que aquí en la Colonia de Doctores tiene fama de eso? No, güey. De que aquí roban las... Bueno, aquí venden todas las partes robadas de la ciudad. ¡Ajá! De carros. Justamente en esta calle, güey. Esto es lo bueno. Y entonces, güey, en esa casa estuvieron una semana. Estuvimos una semana grabando y ahí nos quedamos. Entonces, porque tocábamos ese fin de semana ahí. Y se nos ocurrió, güey, te lo juro de un día a otro, se nos ocurrió. Oye, güey. Si les hablamos a los de firme, que se vayan a grabar aquí. Y pues, les marcamos. Y aquellos, te digo, como no les gusta el pedo. ¡Ahí vamos! ¡Pum! Llegaron el día siguiente y la madre. Tocó que nosotros teníamos un camarada de Beto que es tatuador. Y esa semana nos estaban tatuando a todos. Nos estaban haciendo varias cosillas. Llega Edwin y dice, güey, tatúame a mí también, güey. Que la madre. Y empezaron estos dos güeyes tocando y cantando y tatuándose, ¿no? Estuvo con madre la noche. Yo creo que la mejor anécdota... Sí, pinche que estoronón. Se fueron como 6, 7 botellas de Blue Label y... Ajá. Y luego se acabó el whisky y siguieron con el agave, güey. Hombre, no mames. Y aún así se entendía lo que cantaban o más o menos. ¿Quién fue el pendejo que está inspirado a esta canción? Oye, de Cueca era mucho de esa pinche canción. ¿Ustedes no están metidos en la composición? No, no. No. Son cuevones, ¿no? Ustedes, básicamente. Güey, fíjate que... Ah, pues Payo. Bueno, Payo sí escribió... Hay como dos de las de nosotros que escribió Payo. Ajá. Después de que ha escrito más, pero pues ya no lo hacemos. Sí. Pero se metió Edgar y ya no... Pero no, güey. Lo divertido, fíjate que... Que lo divertido que se nos ha convertido a nosotros es... Edgar nos manda la letra de una garrona y lo divertido es que ya empezamos nosotros a la madre. Ok, ¿cómo le vamos a hacer para que la letra caiga con la música? Ajá. ¿Cómo le vas a hacer? Ok, ¿qué arreglos tienes que meter? O sea, no te la manda con música, güey, tampoco. Te la manda con una guitarrita, más o menos, ¿cómo va a ir? Y dale. Y todas las canciones que hemos grabado han sido en vivo y en un día. O sea, nunca. Como si fuera un borrador, así. Sí, güey. Sí. O sea, eso se ha convertido en algo muy divertido para hacer. O sea, ya no lo vemos como Jale. Ya queremos que nos manden más rolas para seguir a ver qué chingados se nos ocurre. Y Payo nada más se rasca los huecos. Ah, sí, Payo se rasca los huecos. Es el pedo de los cantantes. Siempre tienes que esperar a que los músicos tengan toda la... O sea, la canción. Sí, tú eres el jefe. Son tus asistentes. ¡Patrón! ¡Patrón! Soy yo y Julián. Yo y Julián siempre somos los que esperamos a que se cuadren. ¿Y ganan lo mismo o tú ganas más? ¡Ah! ¡Es un hierro! ¡Qué pedo! Ahí estamos sacando la cloaca. Estaciónate y corre. Yo gano más mujeres, compadre. ¿Qué, güey? ¿Qué? La ventaja... La ventaja que nosotros estamos casados y este güey no... Es que cualquier pedo, cualquier... De que se amontona... ¡Ahí está Payo! Ahí está Payo. Ahí está Payo. Y también pedos con sus viejas, ¿no? ¡Ah, ya ves cómo es Payo, mi amor! ¡No mames! ¡Pinche Payo, no mames! ¡Pinche Payo! ¡Pinche Payo! ¡Pinche Payo! El pretexto perfecto, el Payo. ¿Y se van a meter a hacer más gira, güey? ¿O cómo está el pedo? O sea, ¿cómo está girando? ¿Por todo Estados Unidos o ya terminaron allá? ¿Cómo está? En Estados Unidos se acaba noviembre 25. O sea, todavía andamos en Estados Unidos. Pero todo septiembre lo usamos para venirnos para acá. O sea, todo septiembre va a ser de este lado. Y andar por todos lados. Pegar en todos los puntos grandes que hemos querido tocar, güey. Porque no, no, no... No porque no habíamos querido. Sino porque no habíamos abierto la oportunidad por este lado. Ajá. Y ahora, gracias a Dios, ya se pudo. Y ahora sí ya bien organizado el pedo. Ahora sí con gira. Con lugares chingones donde la gente... No nada más los adultos, güey. Los niños. A nosotros nos sigue un chingo de niños. Y nos estamos bien agradecidos con ese pedo, güey. Es que ya se convirtió en algo familiar. Sí. Porque obviamente lo que escucha el papá, lo está escuchando la señora y los chamacos y viceversa, ¿no? Entre todos se van contagiando. No, se siente con madre porque... Se ponen pedos también. Sí, ahí están los niños en pedos con nosotros, güey, bro. No, se siente con madre porque cuando empezamos, empezábamos en antros, güey. Así en lugares de baile que nada más entraban adultos. Güey, yo... Cantábamos... Cantábamos en lugares donde yo ni podía entrar. Ah, chinga, ¿por qué? Por la edad. Por la edad. ¿Cuántos años ahorita tienes? Ahorita tengo 20, pero cuando... ¡No mames! Cuando empecé tenía como 18, 19. O sea, eres menor de edad en Estados Unidos, güey. Sí, güey. ¿No te dejan chupar? No. No, pero no pides permiso. Pero... Pero qué tal en México, güey. Y entonces, ¿no te dejaban pasar? ¿Cómo se hacían para...? No, o sea... ¿Metían el contrabando al vocalista? No, o sea... No, güey. Y en esos lugares, güey, como no entraron los niños, se formaban la fila, güey, de menores de edad. Ajá. Este, de los 18 para abajo. O sea, que... Filas de 100, 100 personas afuera que no pudieron entrar, porque... Y luego fue cuando nos empezamos a fijar. ¿Sabes qué, güey? En estos lugares, este lugar, este lugar, esta ciudad o lo que sea, hay que calar un teatro. Hay que calar un teatro. Un poquito más grande. Una arenita chiquita. ¿Dónde entre menores de edad? Sí, íbamos calándolo. Y se iban llenando, güey, se iban llenando, se iban llenando. Y dijimos, ya fue cuando, al fin, yo creo que como en febrero, marzo, por ahí dijimos, oye, güey, si aventamos la gira, ya vamos a calarnos, vamos a... Si nos vamos a aventar, vamos a aventarnos bien, vamos a hacerlo bien. Y bueno, y se lanzó el comienzo, y gracias a Dios, hasta ahorita, güey, ha estado funcionando bien, perro. Y te digo que hasta Sudamérica fuimos, donde no sabían que ni nos conocían. Órale. Y bueno, güey, ¿cuáles son las próximas fechas? ¿Aquí en la Ciudad de México se van a presentar todavía o no? Eh, sí. Pero empieza el 31 de agosto y el primero de septiembre. Estamos dos fechas en la Arena Monterrey, es donde empieza. Ah, ya de la Arena Monterrey, no. ¿Usted que lo van a llenar de aire o qué? No, ya sé. Una de ellas se llenó y abrimos la otra, que por cierto, ya se acabó. Ya también están las últimas. ¿Dónde están regalando los boletos? En cada esquina. Fíjate que fuimos el año pasado con una sola rola. Nos calamos en el City Banamex, que es uno más chico ahí mismo, Monterrey. Ajá. Este, y nos fue bien. Y luego fuimos de nuevo al Pal Norte. Y también, güey, pues metimos como treinta y tantos mil personas. Al, al lugar, a la sección de nosotros. Ajá. Y ahora dijimos, bueno. Como hicimos lo del Pal Norte, hicimos esto, vamos a ganar la arena. Y como al, que tire, a las dos semanas se llenó la primera. Y nos dicen, quieren abrir la otra. Y pues, chingue su madre, vamos a darle. Pero a ver, cuando estaban los festivales, pues bueno, cantaban una, dos canciones. Ahora, como llenan todo, güey. Una hora, dos horas de concierto, con caballo dorado. Lo que cantaban en los... No, no, fíjate que nos tardamos un chingo. Y ahora con lo del disco y las rolas que han sacado, yo creo que ya armamos un show completo. Ahora sí ya tenemos, este... ¿Qué estamos haciendo ahorita? Dos horas, dos horas y media, más o menos. No mames, ¿qué tal? Es lo que estamos haciendo. Pero repitiendo la misma canción de Bad Bunny. Sí, la de Bad Bunny lo tocamos con seis de ellos. Sí, 17 veces y media, más o menos. ¡Otra vez! Ya después de No se va, ya no grabamos covers. ¿Ya no? Ya no. Ah, en exclusiva, dice que Grupo Firme son unos pinches dulces. No, lo que hacemos ahora son como tributos. Como le hacemos un tributo a Selena, es... Pero en vivo, nada más. Qué bonita forma de decir que se pirataan los éxitos. No, en vivo, en vivo para ser parte del show, güey. Pero nosotros somos de Texas y, pues, ¿quién más salió de Texas? Salió Selena y salió Ramón Yera. Ajá. Son los que les hacemos tributo. Pues chingón, Grupo Frontera. A ver, ¿dónde se entera la gente de sus próximos conciertos? ¿De dónde pueden ir a echar desmadre con ustedes? Mira, básicamente son los nombres de nosotros un bajo y frontera. Yo soy Payo Bajo Frontera. Soy Julián. Julián P-Bajo Frontera. Berto Frontera. Carlos. Yo en Bajo Frontera. Eso. Juan C.F. Un Bajo Frontera. Ay, eso. Ah, güey. Porque, ¿cuál era? ¿Youtuber? Chico. Se llamaba Juan, el Chico Fresh. El Influencer. Sí, güey. A little bit. El Influencer fronterizo. Sí, el Influencer. ¿Y de qué era tu contenido? De puro... El rancho. Vaca. Ah, tú eres el que salías ordeñando vacas. Exactamente. Y culeros. Oiga, ¿quién es el más huevón del...? O sea, ¿quién es el más dormilón del...? Payo Solín. Payo Solín. ¿Quién es el más chupador? Payo Solín. ¿Quién es el más pedero? El que siempre está encabronado. Beto. 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 ¿Por qué, güey? ¿Por qué te encabrono amargado? No, güey. Ya sabes los pedos, güey. Ya sabes la gente. Ya sabes la gente. Ya sabes la gente. Ay, ya te viejito, ya. Es que yo soy más grande, güey. Yo me encabrono más en cuarto. ¿Por qué? No, madre. Por su bebé. ¿Quién es el más mandilón de todos? Beto. 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 Por eso se enoja. ¿Quién te traen así, latiguitos y todo? Un poquito, nada más. Con la cuerda cortita. Nada más el respeto. El soltero, mi hijo. De mi mano izquierda. ¿Quién es el más dragón? Payo. Payo, güey. ¿Sí? Así es que estás en crecimiento, cabrón. Mane gorda. Sí. Todas le faltan. Dicen que hasta los 21 creces. Ya es pues para los lados ustedes. Y no, caras de mi miembro. Pues qué gusto conocerlos, cabrón. Esta es su casa. El peluche en el estuche que viva por siempre en ustedes. Y vamos a ir al concierto ahí en Charles Madre. A huevo. Y a comerme todo lo que no se quiera comer. Ahí compartimos espalos de opción. Bueno, nos despedimos con el grito de guerra. ¿Se lo saben? El peluche en el estuche. Ahora sí, bájense. Ahora sí, bájense. Tienen hasta la madre, cabrón. A mí nada más me gusta el reggaeton. Ya, bájense. Y me gusta la bachata, güey. La bachata. No me gusta la música de alcohólicos como ustedes.